Bueno, muchas gracias José Luis Nani, Susana Nani, que están allí en el estudio, en Mili, en Miami. Y bueno, yo estoy aquí con Fátima Flores, que está viviendo un día muy especial, porque está firmando un contrato para su nueva temporada, en este caso en Mar del Plata, ¿es así? Sí, hicimos recién la firma de contrato con Lino Patalano, aquí en el Teatro Maipo, para debutar en Mar del Plata a partir del 19 de diciembre, con Fátima Superstar, en el Teatro Roxy. Va a ser una temporada increíble, llena de un espectáculo completamente nuevo, renovado, con un montón de efectos visuales, lumínicos, sonido, artistas que me acompañan, cambios de vestuario, pantallas LED, bueno, increíble va a ser. Bueno, y contanos cuáles son las incorporaciones, los personajes o personalidades que vos llevás a escena. Mira, muchos personajes nuevos, yo siempre escucho mucho a la gente a través de las redes sociales, o la gente en la calle a veces me dice, ahora me dicen que tengo que incorporar a la cheta, así que vamos a incorporar a la cheta con la reposera, el mate y con todo. La bomba tucumana, por supuesto, va a estar, lo que pasó en la política este año va a estar, así que yo te digo que no va a faltar nada. Y después personajes que a mí me encanta hacer, como los Pimpinela, como Valeria Lynch, como Michael Jackson, realmente no va a faltar nadie. Madonna también, personajes como vos ves muy diferentes unos de otros, y todos van a convivir en Fátima Superstar. Bueno, y si Fátima visitara la Florida, ¿qué personaje la representaría más en un lugar como este? Ah, puede ser, no sé, una Shakira también. Buenos días Argentina, hey, hey, ya conocí un cielo sin sol y un hombre sin sueño. Lo que pasa es que tuve que levantar en algunos recitales por algunos problemitas de las cuerdas vocales. Hey, hey, saludos a Miami. Bueno, muchas gracias y un saludo para este programa que se llama Buenísimo. Ay, buenísimo. Un beso enorme a Buenísimo, que están buenísimos y los ve todo el mundo. Muchas gracias. Yo también voy a estar a la feliz, pero no voy con mi espectáculo, voy con Fátima Superstar. ¿Cómo me ven? Gracias.